Música Señores y continuamos con más de Chao Café y Teatro aquí en Sin Límites en TV y esta vez señores me encuentro con el personaje de Julia cuéntanos cómo estás querida Yo no soy un personaje, yo soy una persona ¿Cómo? Una persona Julia, me está cayendo el pelo ¿Tú tienes productos de esto? Bueno, yo no tengo productos ahora mismo Claro que sí, esa es la cámara Dile hola a ese público Sin Límites en TV Hola Sin Público, Límites en TV Cuéntanos qué andas haciendo por acá en Chao Adiós, yo vine a pelear con mi marido ¿Y por qué? Adiós, porque no me da cuarto para ir para el salón Mira cómo se me está cayendo el pelo ¿Cómo? Mira una sombra de un lado, de este lado y del otro lado ¿Y qué pasó con esa sombra? Se me acabó Y entonces él no me quedó de dar cuarto Y ya ando yo tuya Entonces yo no me voy a dejar tuya Y yo voy a salir de este lado de la cámara Adiós No Mira, hazle un llamado a tu esposo por favor Que venga en emergencia Que venga con un botique de maquillaje No, que venga con mucho cuarto Eso es lo que yo quiero Para convertirlo en maquillaje, perfume Mira que yo me pongo un poco de mesa Eso me está dañando todo a mí, la ropa Pero el secalia es bastante bueno y económico ¿Y qué? El secalia Ah, sí Mira, cuéntanos, bajo quién está tu producción aquí La pelea de mi novio No, no, la producción ¿Quién es que produce la obra? La pelea de mi marido la produce un tallense Y otro, un tall Freddy ¿Y cuáles son los apellidos? En inglés tú lo puedes escribir aquí y allá abajo Señores televidentes, escríbanos, repítelo Nuclear brother Mira, y ese pelo, ¿dónde tú lo compraste? De fábrica, yo nací con ellos ¿Cómo? Y yo cerró los pelos Ay, muy increíble, pero sí Yo creí que nadie se iba a dar cuenta Pero estos productos que yo me estoy poniendo para el pelo Me están funcionando, mira Se me está cayendo un ching ahora Porque estamos en verano En verano se le cae mucho más Pero el celestuete a uno los pelos Cuando uno le pone aceite y vaina Pero estos pelos son míos Yo los compré ¿Cómo? Mira, ¿y cuáles son los días que el público Puede venir aquí a Chao Café y Teatro a disfrutar? Ellos no tienen este relajo Dicé desde hoy Que es 13 de julio Hasta el 19 y el 20 También ¿Cómo? ¿Y tú cobras bien aquí en la obra? ¿A cobramos? Eso tú cobras bien ¿Qué tal el dinerito? Oye, ¿de qué cobramos? ¿Qué no me voy a pagar? ¿Para ponerme cosas en el pelo? ¿Y que tú te quitas esa camisa tan fea ya? Mira, ¿y de dónde tú vienes? ¿Pero no me voy a cobrar? Hay muchos cuartos nosotros Yo creo que sí Bueno, aquí viene siendo como dos mil dólares Vamos a ponerle ¿Cuánto es eso de nosotros? Oh, mi amor Son ciento y pico, tú sabes Ciento y pico Cien pesos Cien mil y pico Cuéntanos ¿Tú estás montada? ¿Tienes un carro? ¿Cómo? No tengo yo No, oye Tú más que nadie tienes que saber Que todos los hombres son igualitos Ellos no escuchan ninguno Uno le dice Ellos entienden Ja, 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 ja ¿Qué tú prefieres? ¿Un hombre tacaño O un hombre mentiroso? Dino Mentiroso ¿Por qué todos son mentirosos? Pero no todos son tacaños No, pero yo creo que tú Como que hagas como Esta especie de actuación Aquí delante de la cámara Mira la cámara Ay, ven aquí Me voy a enseñar ¿Qué es lo que uno va a hacer? Vamos ¿Cómo tú te lo echas? El polvo Eso es El polvo me sana Te ensucia mucho Pero tú hueles rico Después de eso Te lo ponen los sobacos ¿Y no son esas asilas? No Los sobacos Son sobaquines Ah, no son asilas Son sobacos Sobacos Un sobacos Para que no te salgan prieto También Eso te ayuda Para que en la foto No te salgan prieto Tú sabes que la gente Le pone un emoji ahí Para que no le salgan prieto Entonces uno se lo pone ahí Te lo pone en la teta ¿Cómo? Mira, y para la mazamorra ¿Qué tú usas? Ah, bueno Yo uso también taiko 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 para todo Taiko para hacer Para la cara Taiko para aquí Mira, porque Son los codos Son los codos ¿Cómo tú le llamas? A esta parte del cuerpo El prieto del brazo Ay, santo Señores Aquí estamos gozando Con este personaje Bueno, yo no quiero Gracias Yo me puse polvo Hasta que salí de mi casa Hasta lo puse ¿Y cómo tú te lo quitaste? Viejo Una esponjita Que tú sabes Ah, con una Muy Arrepiéndeme comprar Una esponja también Oye Que le elimina eso Taiko Que no se ve Y yo aquí Pasando lucha Y pareciendo una payasa Me imagino Que tú tienes Redes sociales Para que las personas Te sigan Mira, yo no sé Mucho de letras Te lo puede decir Mi marido Ahí te puede decir Como que yo me llamo En las redes sociales No, pero yo quiero Que tú aquí Entre nosotras Que la diga Entre nosotras Dile El hashtag El hashtag Ajá, pero dile Para que te sigan En las redes sociales Yo estoy diciendo Ella dijo Que lo diga Verdad Adiós Ella cree que yo Soy bruta El hashtag Miren Búsquense ahí En las redes sociales Aquí A Romero y Julia Que tenemos En las redes sociales Tenemos un Instagram Y tenemos también Bueno Mi manager Se llama Madey Madey Michael Y el manager De mi marido Se llama Harold Soto Espérate Mi amor Tú tienes manager O sea Tú estás picando Y te estás quejando Para mí Que tú utilizas Ese talco Es para caromizar Los chelitos No Ah, porque tú eres Una tiguerona Claro Y yo le pido Cuarto a la gente Y le digo Ay, mira Como tengo las uñas Y eso me da Más cuarto Oh Yo no paso lucha Amor Tú tienes que aprender De eso Amor Y mira Yo tengo las uñas Enseñala Te digo Mira amor Dame el chelito Porque mira Como estoy pasando lucha Y yo me lo dan Mi amor Y ahí Yo tengo ahorrado Mi botijita Ahí la tengo Encondida No voy a decir Donde Para que no me vayan A atracar Tengo mis botijas Mi amor Y ahí nadie va A robarme mi cuarto Rica Para así poder Divuiciarme De marido mío Pero shh No se lo diga No a nadie Eso queda aquí Entre nosotras Despide el programa Tú mismo Sin límites En TV ¿Cómo? Sin límites En TV Sin límites En TV Para que no te escuchen Sin límites En TV Muchas gracias Por seguirnos Aquí En nuestro ¿En nuestro qué? Un programa Esto Chao Café Es que yo no sé Chao Café Café Teatro Teatro Estamos aquí En Chao Café Teatro Gente sin límites Gente sin límites Ajá Gente sin límites Nos vemos en la próxima Mi ropa viene de mi casa Bye en casita Nos vemos en la próxima Jajaja La Cat Charg Gracias por ver el video.